Creo que el mundo entero ha asistido al cinismo de Joseph Blatter. El tema de la corrupción es algo que definitivamente es muy sensible para la opinión pública. Pero en este caso quiero darle la bienvenida desde Viena via Skype a Lenny Valdivia, ministra de Transparencia, que está participando en una cumbre importante de anticorrupción de las Naciones Unidas. Ministra, buenos días. Acá le cuento que estamos a las cinco minutos para las siete de la mañana. Usted está seis horas más adelante, ¿verdad? Muy buenos días, Juan Carlos. Así es. Nos encontramos en Austria, Viena. Aquí lo ha manifestado usted, la capital de los más grandes músicos como Mozart y los gran Luis. Y realmente acá estamos en representación de nuestro estado participando de la sexta reunión del Grupo de Revisión de Implementación de la Convención de las Naciones Unidas sobre Corrupción. Hay que destacar la participación del Estado Plurinacional de Bolivia, porque inmediatamente, casi después de inaugurada esta sesión, hemos pedido hacer uso de la palabra, se nos ha concedido, para dar a conocer este compromiso incondicional de nuestro presidente, don Evo Morales Faina, del Gobierno Nacional, del Estado Plurinacional de Bolivia, para adherirse a la lucha frontal contra la corrupción, fundamentalmente, haciendo énfasis en los temas de prevención. Otro aspecto que no hemos puesto de manifiesto en nuestra intervención como estado ha sido en la evaluación, en el informe de evaluación efectuado por dos países miembros, como han sido Costa Rica y Zambia, que han evaluado los avances en lo que hace al acceso a la información, prevención y lucha contra la corrupción de los estados, haciendo los partos que es para nosotros un informe muy objetivo y que reconoce todos los esfuerzos que se han hecho desde el Gobierno Nacional. Empezando, Juan Carlos, por la voluntad que tiene nuestro presidente de establecer o darle la jerarquía de una cartera de estados al tema de producción, yo entiendo un ejemplo y tal vez uno de los pocos países que le ha dado esta importancia, lo que conlleva, por supuesto, que desde el Gobierno Nacional se están asegurando la inversión de recursos ecológicos para enfrentar el tema de prevención y lucha contra la corrupción. Otro aspecto importante, Juan Carlos, de nuestra intervención como Estado, y ahí yo quisiera enfatizar, es sin duda en que hemos propuesto en debate desde el primer día la participación de las organizaciones no gubernamentales en este tipo de mecanismos. De manera muy sorprendente, hemos visto cómo era un tema que se lo hablaba en pasillos, pero que no se lo ponía a debate, y en eso he sido la visión de muchos representantes, delegaciones de otros estados que se han adherido a nuestra posición como Estado, de no reconocer ningún otro tipo de evaluación que emersa de organizaciones no gubernamentales, y en todo caso, adhirindonos a las evaluaciones que se realizan a través de estos mecanismos de Naciones Unidas o también del NECICIP que depende de la OEA. Ministra, el presidente creo que dio una señal importante al decir no toleraremos corruptos en el país cuando se refería a Martín Belaúndel Ocio, lo que indudablemente marca una ruta de cero tolerancia en este campo, fundamentalmente con los servidores públicos. Eso incrementa indudablemente su trabajo. Sin duda, el tema reciente que nosotros en experimento hemos tenido como país con el caso de la UNDE, nos hace ver la necesidad de cómo en el tema de corrupción, previense y al amparo de la misma convención, Perú y el Estado multinacional de Bolivia deberían tener tratados de extradición que posibilicen accionar a ambos gobiernos de manera expedita cuando se vean involucrados y nacionales de cualquiera de los dos países en éxitos de corrupción. No debería haber ningún tratamiento privilegiado o especial cuando un Estado se encuentra frente a este tipo de hechos. En la misma línea, nuestro presidente Evo Morales Salma ha manifestado una opinión muy certera con relación también al presidente de la Federación Internacional de Fútbol Asociado. No estamos de acuerdo con que haya segmentos de la sociedad civil o del sector privado que se amparen en algún tipo de paraguas para evitar transparentar el manejo de recursos económicos. Y en esa misma línea, pues, nosotros estamos entendiendo que la generación boliviana de fútbol, a la cabeza de su presidente, materialice esto que solamente a veces quedan en cifras declaraciones de prensa. Y como lo hemos manifestado de manera escrita desde el Ministerio de Transparencia y Lucha contra la Constitución, nos permitan ingresar a verificar cuáles son y en su modo son los recursos económicos que recibe la Federación Boliviana de Fútbol para promover la práctica deportiva del fútbol profesional. y realmente verificar que estos recursos se hayan utilizado de manera correcta por toda la dirigencia del fútbol profesional. Esa es la señal que la población está esperando, creo, de sus autoridades, de la dirigencia del fútbol boliviano. Bueno, en esa línea seguramente a mi retorno nosotros desde la cartera de Estado vamos a insistir para que el equipo especializado de técnicos auditores que manejan el análisis de la parte contable de entidades, no solamente públicas sino también privadas, puedan acceder a información que curta en los archivos de la Federación Boliviana de Fútbol. Y esto como medida también de prevención porque queremos también proteger a todas las bolivianas y los bolivianos que sentimos esa pasión por cualquier disciplina deportiva. Ministro, yo quiero decirle que acá el presidente de la Federación después de meses de no dar entrevistas y demás salió dos días seguidos, muy desafiante, dijo no tengo por qué decirle por quién he votado. Hoy día confesó ya que él votó por Blatter, por ejemplo, en una cosa muy extraña. Pero bueno, más de eso, dijo yo, el presidente debería felicitarme por la gestión que he hecho en la Federación. Pero pido que me investiguen. ¿Usted lo investigará? ¿Designará gente para que entre a la Federación Boliviana de Fútbol? Claro que sí, secretario. Eso es lo que señala la nota en generancia desde el Ministerio de Transparencia. El primer día que se hizo público el problema o se puso en duda el empleo de recursos económicos emergentes de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, desde el Ministerio de Transparencia hemos coordinado acciones, hemos generado notas requiriendo. Lo que pasa, Juan Carlos, y eso es lo que tiene que saber la ciudadanía, es que la antigua, la nueva ley del deporte más bien que está vigente en nuestro país y que data del año 2004, tiene un artículo pues mordaza. Si hay que corregirlo y que en la nueva ley del deporte nosotros en día de coordinación interinstitucional hemos hecho saber a nuestro ministro de deportes que hay que corregir y que hay que modificar. Este artículo que actualmente está vigente en la ley del deporte señala que la Federación Boliviana de Fútbol es una organización sin fines de lucro de carácter autónomo y al amparo de ello es que pues la dirigencia de la Federación Boliviana de Fútbol y de la misma liga es que nunca han permitido que el Estado pueda ingresar a ver estos recursos y lo otro que también es importante es que tampoco institucionalmente han hecho los esfuerzos para transparentar el uso de estos recursos. Con este escándalo que se ha generado en el contexto internacional sin duda tiene que ser el pie para que en nuestro país, más allá de lo que ocurre en los otros países, pero sí en nuestro país, no solamente en el fútbol deportivo, sino incluso en el sector privado, pueda alinearse y acompañar esta política pública que está emanando desde el gobierno nacional y que desde todo punto de vista estamos haciendo los esfuerzos para promover el acceso a la información, transparentar el manejo de la cifra pública, transparentar el manejo de recursos públicos, que más allá de que en el caso del fútbol provenga de un organismo internacional de carácter privado, sin embargo estos recursos ingresan al territorio nacional al amparo del paraguas del Estado multinacional de Bolivia y por ello es que amerita la intervención del gobierno nacional para poder transparentar el manejo de estos recursos. Me parece fantástico el anuncio que usted acaba de realizar, ministra, porque me imagino se tomará contacto con el FBI, que es la fuente denunciante, el manejo de 7.5 millones de dólares. No lo hemos dicho nosotros, no lo dice otro dirigente, lo dice el FBI para complementar esta investigación, ¿verdad? Así es, algo que también es necesario complementar, que esta acción no solamente es una asignada del Ministerio de Transparencia, sino también, como usted acaba de señalar, a través de la Fiscalía General de la República y en coordinación también, porque es algo que no hemos coordinado con el doctor Ramiro Guerrero vía comunicación telefónica, nuestro Ministerio Público está ya abierto una investigación formal en nuestro país que va a permitir, respetando los conductos regulares, requerir esta información al FBI y, en este caso, al gobierno de los Estados Unidos. Paralelamente a ello, como lo decía, a través de una acción complementaria, nosotros, como Ministerio de Transparencia, en la medida en que esta voluntad que señala el presidente de la Federación Boliviana del Fútbol se haga realidad y nos permita, y si realmente no tiene nada que ocultar en lo que hace al manejo de los recursos, pues el Ministerio de Transparencia y para eso estamos en esta cartera de Estado, queremos hacer un trabajo efectivo que dé respuesta y tranquilidad a todos los amantes del fútbol boliviano. Mire, ministra, me alienta, porque esto es como cuando en el colegio suena el timbre y dicen, se acabó el recreo, chicos, todos a clases. ¡Qué maravilla! Sonó el timbre y se acabó el libre albedrío en todo esto, en buena hora. Lo han entendido así países como Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, que se han sumado a esta carrera de investigar qué hay detrás, cómo se ha manejado esa plata, y en buena hora Bolivia da una señal, mucho más en una cumbre internacional contra la corrupción, tocando un tema tan altamente sensible como es el tema del fútbol, y usted da una señal muy importante. Carlos Chávez pidió ser investigado. Muy bien, vamos a entrar con todo. Es una gran señal a que usted está posibilitando en este instante, ministra, y oficializando a través del Ministerio de Transparencia y la Fiscalía del Estado Plurinacional. Ministra, a tiempo de agradecerle este contacto. Usted, a ver, para que vean que esto es en directo. Ministra, ¿usted qué hora tiene exactamente en la tierra de Wolfram Amadeus Mozart, que me imagino irá a sacarse una fotito en la casa como una música extraordinaria y seguidora de la música culta? Compromiso, señor, señor, Juan Carlos, que no es el que es un amante de la música. ¿Vamos a llevarle algún recuerdo de acá, de la casa de Mozart? Claro que sí, por supuesto. Acá exactamente son las 12 con 35 minutos, más o menos. No, ya es mediodía. Y pues, como usted dice, solamente felicitar, agradecer el tiempo que nos dan Juan Carlos, que en todo caso nos permite transmitir un poco a todas las bolivianas y los bolivianos el trabajo que hacemos en representación de nuestro Estado y en estricto mandato de nuestro presidente. Valorar el empleo de cadena A de la tecnología, que como decía hace un momento, nos permite estar en contacto. Y la verdad es que valoramos mucho cuando estamos lejos de nuestro país, amamos más nuestro país y queremos volverlo lo más antes posible. Muy buenos días a todos, Juan Carlos. Ministra, usted está en una cartera muy difícil, pelear contra un monstruo gigante, pero definitivamente creo que ahí tenemos una buena gladiadora, así que cuente con nosotros. La esperamos a su regreso acá en una entrevista en estudio y ha sido un privilegio. Así que voy a cobrarle al recuerdo ayer en la casa de Mozart. Usted es una gran pianista. Voy a hacer una infidencia, ministra, déjeme decir, salida de uno de los institutos más importantes de Cochabamba. Así que me imagino que está disfrutando con el padre prácticamente de la música. Esto en algún momentito que se dé una escapada. Gracias, ministra. Gracias, ministra.